Villena 4 Fantásticos y Película de los 6 Siniestros Los rumores sobre el cast de los 4 Fantásticos no paran y ahora el insider Daniel RPK ha comentado que Marvel estaría buscando a la actriz Anya Taylor-Joy para el papel de la villana, recordemos que desde hace una semana se viene rumorando que el antagonista de esta entrega sería un heralda de Galactus, lo que ha llevado a especular que podríamos ver a la adaptación del personaje de Nova, quien tiene poderes similares a los de Jonny Storm, solo que potenciados por energía cósmica. Aunque también podríamos ver a la actriz interpretando a la versión femenina de Silver Surfer, ya que de unas semanas para acá se viene mencionando que el MCU adaptaría al surfista de plata pero cambiándole el género, aunque no está claro si harán un cambio de género a Norin Rath o si veremos la adaptación de Juno, una versión mujer de Silver Surfer proveniente de la Tierra 829. Por ahora no hay una fecha estimada para la revelación del elenco final, pero no debería pasar de este fin de año. En otras noticias, parece que se ha confirmado que Steven Yuen sí será Sentry en los Thunderbolts, debido a que en días recientes, Robert Kirkman aseguró que el actor asiático dará vida a este poderoso personaje en el MCU. Sí, la noticia ha dividido a los fans, ya que evidentemente Steven no se parece a Sentry, pero es un buen actor y para adaptar a este héroe necesitas una gran actuación por los problemas mentales que tiene Sentry, así que habrá que esperar para ver cómo lo adaptan, y esperemos no hagan muchos cambios. Ahora, el rumor más potente que ha estado circulando en los últimos días es en torno al Sonyverse, ya que el insider Daniel RPK asegura que Sony retomará el proyecto de los seis siniestros, lo cual no suena descabellado tomando en cuenta que las poscréditos de Morbius apuntan a eso. Además, en 2014 ya se había intentado adoptar una cinta de este grupo de villanos, la cual se desprendería del universo de The Amazing Spider-Man, pero al final el proyecto no se concretó, aunque técnicamente nunca lo cancelaron. De concretarse esta película, la alineación al momento podría ser la siguiente, Venom, Morbius, Buitre, Kraven y Reno. Quien sabemos, aparecerá en la cinta del cazador, faltaría presentar algún otro personaje como Doctor Octopus o el Green Goblin para completar al equipo. Además, cabe mencionar que se dice que Spider-Man 4 del MCU y las próximas cintas del Sonyverse estarán bastante conectadas, confirmando así que los universos se han fusionado, así que posiblemente al Spider-Man que se enfrentaría en estos villanos sería el de Tom. Por último, tenemos una nueva imagen de Dogpool, la versión perro de Deadpool, que fue confirmada hace unos días para aparecer en la tercera película del Mercenario, confirmando así la aparición de los Deadpool Corps. Además, en buenas noticias, el día de ayer se confirmó la reanudación de manera oficial del rodaje de Deadpool 3. La cinta tiene previsto a llegar a cines el 26 de julio del próximo año. ¿Qué opinan de estas noticias? Bye!